Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus y ya lo habéis visto en el título, te voy a enseñar el mejor widget de la historia no dicho por mi, dicho por vosotros, hace un tiempo hice un vídeo, no me acuerdo ni de que era de temas para Xiaomi, bueno pues en ese vídeo aparecía este widget y no os imagináis la cantidad de mensajes que he recibido, Miguel necesito ese widget, necesito ese widget, o sea, miles, de verdad, miles, no estoy exagerando así que te voy a enseñar paso a paso como vas a hacer para tenerlo en cualquier Android Venga pues empezamos, entonces arrancamos, lo primero que necesitamos para tener este widget que ya estáis viendo por ahí, que tiene el día, la hora, un poco ahí el tiempo también también tenemos acceso rápido a Instagram, a Twitter, a Facebook con sus respectivas notificaciones que está muy bien y luego un botón de apps, todo ello semitransparente, no sé, la verdad que tiene una estética guapísima, para que no nos vamos a engañar y no es porque yo lo haya elegido pero está muy, muy, muy bien y queda muy bonito y sobre todo es práctico entonces, ¿qué necesitamos para este widget? Necesitamos tres aplicaciones, sí, sí, tres os la voy a ir enseñando en el Play Store directamente, ¿vale? Buscáis la primera, K-W-G-T, ¿vale? Esta es nuestra primera aplicación que necesitamos aquí está, es una aplicación para customizar widgets que desarrollan otras personas, ¿vale? en esta aplicación, digamos que es nuestro banco de trabajo, ¿vale? De manera muy sencilla vamos a poder modificar un montón de cosas. La segunda cosa que necesitamos, pues por desgracia la Pro Key, ¿no? La llave de la versión Pro de esta aplicación, ¿por qué? Porque si no no vamos a poder personalizar este widget como necesitamos, de verdad, me parece que cuesta tres euros o algo así, yo me he tomado cafés y Coca-Cola de ese precio o incluso más caras y las he disfrutado, ¿qué? ¿20 minutos lo que he tardado en tomarme una Coca-Cola? 20 minutos esta aplicación llevo usándola años, años y me ha dado una cantidad de horas de entretenimiento y capacidades de personalizar el teléfono que son de locos. Yo recomiendo que de verdad la paguéis porque merece cada céntimo de lo que cuesta, o sea, ya está bien, vamos a relativizar un poquito, ¿no? Las cosas, esta aplicación de verdad tendría que ser mucho más cara, o sea yo pagaría más de 20 euros por ella porque es muy, muy, muy buena y no, no me está pagando el desarrollador de esta aplicación, que quede bastante claro. Tercera aplicación que necesitamos es la aplicación de plantillas, las plantillas que van a incluir ese widget que queremos y que se van a customizar o a personalizar a través de KWGT. ¿Cómo se llama esta aplicación? Pues esta se llama Orca, a ver si lo pongo bien, Orca KWGT, ¿vale? Ahí está, esta aplicación esta es, ¿vale? Tú la descargas y listo. Entonces, una vez descargadas las tres aplicaciones ¿qué vamos a hacer? Bueno, muy sencillo, nos vamos a una parte vacía de nuestra pantalla inicio, ¿vale? Yo que sé, voy a ponerme por aquí, ahí está, vamos a dejar este espacio de aquí arriba en blanco, ¿vale? Entonces simplemente añadimos un widget, ¿vale? Depende de vuestro fabricante, pues se hará de alguna manera, este es con un pellizco, hay otros que es dejando pulsado, bueno, nos vamos al apartado de widgets y buscamos los widgets de KWGT, que están por aquí. Lo veis al final, ¿no? Que aparece 1x1, 2x2, 4x1, 4x2. Bueno, en este caso yo creo que lo mejor es siempre empezar por el 1x1, ¿vale? Entonces lo dejamos pulsado, lo colocamos ahí y ahora lo que tenemos que hacer es redimensionar este widget al tamaño que queremos que sea, ¿no? Entonces lo abrimos por aquí, este widget en concreto es medio cuadrado, entonces yo partiría de un diseño más o menos como este para que nos quede bien, aunque luego se podrá modificar y se podrá adaptar. Bien, siguiente paso, hacer clic encima para que abra la aplicación KWGT, como veis ya están todas las plantillas cargadas de las aplicaciones que hayamos instalado, hemos instalado en este caso Orca for KWGT, pero podríamos haber instalado muchas otras, hay muchísimas, hay muchas gratis, hay otras de pago, pero en general la mayoría están genial, ¿vale? Así que ahora, ¿cuál tenemos que buscar? Pues el Orca 006, que es este de aquí, ¿veis? Una vez pulsamos encima, digamos que el widget ya se aplica al espacio que hemos considerado en nuestra pantalla de inicio. Yo en este caso lo veo un poquito pequeño, ¿no? Como ha quedado porque no apura bien los márgenes. ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, pues por ejemplo, nos vamos aquí abajo donde dice capa y subimos la escala, ¿vale? Vamos a subir la escala de... ahí me pasa un poquito, vamos de más poco en poco. Ahí está, por ejemplo, a mí ahí me gusta, ¿no? Una escala 93,2. Vale, perfecto. Ya podría darle al botón guardar, que está arriba en la parte superior derecha y ya tendría este widget perfectamente colocado, como veis, ¿no? O sea, ya no tengo que hacer nada más. Pero, pero ya que estamos, vamos a ir un pasito más allá. Pulsáis en una parte vacía del widget y os va a llevar otra vez a la pantalla de personalización. Si os fijáis aquí donde pone artículos, en la parte de abajo, tenemos cada uno de los elementos que forman parte de este widget. Entonces, por ejemplo, veis que pone todays viernes 17 de abril. Pues a mí quiero que ese todays sea en español, ¿no? Entonces voy, busco eso exactamente. Veis que pone aquí todays. Lo busco, pulso encima del texto, me pongo en el texto y lo modifico y pongo hoy es. Espérate que lo estoy poniendo mal, que estoy torpe. Hoy es. Bueno, venga, va. Hoy es. Ahí está. Le doy a guardar y ya si os fijáis, en vez de poner todays viernes, pone hoy es viernes. Esto lo puedo hacer con cualquier elemento. Por ejemplo, ahí abajo, la hora, la hora, la hora, pone time is, tal. Pues voy a poner en vez de time is, voy a poner son las, son las y lo guardo, ¿vale? Y ya pone son las 12.06 de la mañana, ¿veis? Muy sencillo. Bueno, como veis, se pueden cambiar un montón de cosas. Entonces, simplemente le damos a guardar y lo más interesante de este widget es que además también funcionan los accesos rápidos que tenemos aquí, por ejemplo, a Instagram. Simplemente pulsamos y ya se nos abre la aplicación. Seguidme en Instagram. Luego tenemos aquí Twitter, lo mismo, que además nos sale el simbolito de las notificaciones pendientes que tenemos. También podéis seguir en Twitter. Y luego, por último, el botón de Facebook, ¿vale? Esto podríais cambiarlo, podríais poner otras aplicaciones que uséis más, como Snapchat, como yo que sé, como WeChat, como las aplicaciones de mensajería que queráis, ¿vale? Que estén soportadas en este widget. Y luego en el botón de apps, fijaos que si pulso no pasa nada. ¿Por qué es esto? Bueno, pues que hay funciones dentro del widget que se necesita tener instalado un launcher, como por ejemplo Nova Launcher, ¿vale? Nova Launcher es una opción perfectamente compatible con este tipo de widgets. Entonces tú aquí podrías irte a la customización del widget, ¿vale? Nos vamos a donde dice... ¿Dónde era esto? En contacto, ¿no? No, en atajos. En atajos, ¿vale? Entonces aquí donde dice... ¿Dónde está el drawer este, tío? Aquí, el drawer, ¿vale? Veis que pone Nova Action, porque ya está pensado para Nova Launcher. Podríais elegir aún así que haga cualquiera de estas cosas. Pues yo que sé. Vamos a poner... Es que tampoco te creas que me emociona aquí ninguna para mostrar lo fácil, ¿no? Drive Scanear. ¿Vale? Vamos a ver. Vale, que sí, muy bien. Vamos a ver si funciona. Si le doy aquí a apps... Bueno, no funciona. Vale. Necesitáis un launcher alternativo, como pueda ser Nova Launcher, o Launcher Launcher, o el que os dé la gana, ¿vale? Esto, como veis, ya está configurado. Es que no necesitáis hacer más. Lo bueno de esta aplicación y de KWT en general es que hay un montonazo de plantillas. Ya hemos visto en este canal muchas. Ya tenemos la sección del Tunea to Android todos los meses, pero no sé por qué la gente que me ha preguntado cómo se hacía este widget, pues no habían visto esos vídeos o no están familiarizados con lo que es personalizar el teléfono. Así que me ha parecido buena idea, que ahora que tenemos un ratito aquí de estar en casa, pues utilizar este tutorial para enseñaros, para que paséis un rato agradable personalizando el teléfono y que os sirva de la mejor manera para dejar el teléfono bonito, bonito, como lo tengo yo, ¿eh? Que es muy bonito, la verdad. Es muy bonito. El fondo de pantalla no me lo preguntéis. Ya te lo digo. No me lo preguntéis. Es de la aplicación esta de aquí, Walpy, ¿vale? Y yo que sé, podéis buscar esto, por ejemplo, Stars Mountains, ¿vale? No he encontrado exactamente el mío, pero es de esta aplicación, ¿vale? Entonces, yo que sé, hay muchísimos muy parecidos, incluso alguno que me gusta más. O sea, os lo digo, buscar el que queráis, si ponéis Stars Mountain o Night Mountain, mira, por ejemplo, este está muy, muy guapo, tío. Este mola mucho. Este mola mucho. Este mola mucho. De hecho, mira, lo vamos a aplicar aquí a ambas. Ahí está. Aplicadito. A ver si termina. Ahí está. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, pues que lo sepáis. Este es todo el tutorial. Si tenéis dudas, de todas formas, dejadlas aquí debajo en los comentarios y estaré encantado de resolverlas. O sea, no tengo ningún tipo de problema. Y también espero que me mandéis por mi Instagram y mi Twitter cómo os ha quedado, de verdad, si habéis tenido problemas, si os ha quedado perfecta vuestra pantalla de inicio. Y nada más, nos vemos mañana con más vídeos o directo. Ya sabéis que o hago vídeo o hay directo. Del revés, o hay vídeo o hago directo. En fin, que me estoy liando. Que te suscribas y que nos vemos mañana. ¡Chao, chao, chao, chao!